El día viernes estuvo una comisión mixta, Bomberos Cumaná, Ministerio de Energía y Minas y PDVSA realizando la inspección de vida, detectándose una fuga en una de las tuberías de combustible 91 octanos por lo que se suspendió el servicio de este tipo de combustible. Posteriormente, fin de semana, ya el día de ayer, día domingo, los pobladores de la calle Cajigal manifestaron que la fuga continuaba y efectivamente nosotros nos apersonamos. Inmediatamente también llamamos a esta comisión mixta, PDVSA y Ministerio de Energía y Minas y ahorita, día lunes, en la mañana, están todavía trabajando Bomberos Cumaná, donde personalmente mi comandante, Teniente Comunerario Ramón Villalba, está en el sitio con PDVSA y Ministerio de Energía y Minas para tratar de solventar esta situación. Se presentaron dos incendios estructurales, uno en el parcelamiento Miranda, calle Tunapuy, residencia Vistaraya, donde en el piso 2, un apartamento 2B, un aire acondicionado se ignita y afecta por efectos del humo a todo el apartamento. Gracias a Dios se confinó ahí en el mismo aire por la pronta atención de nuestros funcionarios. También un incendio estructural en la avenida del Mudez, una casa abandonada al lado de Ferromilano. Esta sí consumida en su totalidad, debido más que todo al tipo de combustible, al tipo de construcción que era bareque. Con respecto a los accidentes viales, donde destacan 8 accidentes, fueron 14 lesionados por accidentes. Y nosotros en la parte educativa, felizmente el día de mañana martes, comienza la segunda corte en licenciatura en ciencias de fuego y seguridad contra incendios, donde el Cuerpo Homberos de Comunada tendrá una buena representación para buscar la profesionalización y así optimizar la calidad del servicio que nuestros profesionales están prestando a la comunidad.